¡Veamos! ¡Ja! ¡Tanquilo! Gente de zona se la llevó ¡Ya lo sol se va! Llega la lucha, salen las estrellas ¡Y estrellas! ¡Donde bonita! ¡Vamos, pa' la calle si tu la llevas! ¡Dile! ¡Dile que doy! ¡Que no vien que estar contigo! ¡Que se acabó! ¡Y ahora tú te vas conmigo! No pides más Dale pa' afuera si ves que en la calle te llama Tómate un relax y vive la vida sin pensar en el mañana Gózatela hoy, recorrando y mal con la vida es tremenda locura Ay, yo te lo garantizo, que no te quedas dura Eso se va, llega la noche, salen las estrellas Ponte bonita, vamos pa' la calle si tú la llevas Dime que no, que no hay que empezar contigo Que se acabó, que ahora no te vas conmigo Pero recuerda que, todo fue dos cenizas quedan Así que ponte como yo te conocí, quiero que conmigo te veas Que le digan todo, que le cuentes todo Ya eres tú la que es tan pa' fiesta, que hará las cosas Que el sol se va, llega la noche, salen las estrellas Ponte bonita, vamos pa' la calle si tú la llevas Dime que no, que no hay que empezar contigo Que se acabó, que ahora tú te vas conmigo Esto es otro estreno, mira, pa' que te enteres Pa' que te recojas tú, y recojas tus mujeres Que perreta, la niña se fue conmigo Y el tipo fumando un poco Que perreta, la niña se fue conmigo Y el tipo fumando un poco Nos vamos, nos fuimos, pa' que le dé bien fuerte Ay, pa' que le dé, pa' que se me dio un tiro No se le quite Nos vamos, nos fuimos, pa' que le dé bien fuerte Tú bajas de esquina Pa' que se me dio un tiro Dice que la dejó plantada el sábado en la noche Lloraba que daba pena Pero la niña se fue conmigo Pero la niña se fue conmigo en mi coche Nos vamos, nos fuimos, pa' que le dé bien fuerte Pa' que le dé bien fuerte Pa' que se me dio un tiro Y no se le quite otra vez Nos vamos, nos fuimos, pa' que le dé bien fuerte Pa' que se me dio un tiro Mano pa' arriba, la tortura se va sola Que perreta, porro, la niña se fue conmigo Pero se fue conmigo Y tú fumando el roco La niña se fue conmigo Me tengo fumando el roco Y esa canción es tuya Es una frase mía Aunque yo tengo corazón Porque me sobran melodías Y que no hay más que dure cien años Y la vida te la cobra, loco La niña se fue conmigo Que vivo fumando el roco Tú sabes lo que pasa Que no conoces el concepto Por eso te maté Por eso tú estás muestro